Buenas tardes amigos de la afición basquetbolera, soy el presidente de la federación, estamos aquí en su casa, Federación de Básquetbol obviamente, en su casa Codeme, en la casa del deporte de todos. Estamos en la reunión nacional técnica que es la que se encarga de distribuir las cargas de trabajo, la competencia a lo largo de todo el año que viene. Desgraciadamente el día de ayer que iniciaron los trabajos se tuvo que tocar el tema difícil de las pretensiones y postulados de CONADE por parte de su presidente Castillo sobre la desaparición de los deportes de conjunto de la Olimpiada. Es virtualmente la cancelación de la Olimpiada lo que se está planteando. Se reduce a un solo año de competencia y solo se iban a aceptar los deportes individuales, obviamente sobres de marca para reducir el número de individuos que concursaran o compitieran. Esto siente un precedente tremendo, es un golpe brutal al sistema de deporte nacional, plantea prácticamente con esto el pie para cancelar la competencia nacional y las federaciones no podemos permitir que esto ocurra. Al cerrarse este espacio tan importante que es la Olimpiada Nacional, compañeros, la realidad es el retiro detrás de esta posición, el retiro de la atención que los encargados del deporte de este país por parte del Estado mexicano retienen los recursos y la presencia dentro del respaldo a los niños y jóvenes de este país. Esto siente un precedente tremendo, muchos compañeros no analizan a fondo esta situación pero afecta definitivamente el proceso de cuatro años de lo que implica el ciclo olímpico. Somos las federaciones las encargadas por ley de ser los órganos técnicos que determinamos los ritmos, la presencia, la captación de talentos, la formación de entrenadores, etcétera, etcétera. Al no platearse la situación de la Olimpiada, malas reducciones que han implicado en esta situación generan definitivamente el abandono de un sistema nacional de competencia, cuyo sistema de competencia debe ser principalmente apoyado por el Estado mexicano, compañeros. Hoy el licenciado Castillo pretende definitivamente dar un golpe final, no lo dice así, pero es realmente por esta posición sobre los recortes financieros, la caída de la moneda, las presiones internacionales, lo que gusten y manden, compañeros. Pero no se convoca una actitud de la sociedad civil, que en este caso está representada por las federaciones, para tratar de buscar mecanismos para que el deporte salga un poco más barato, para que podamos colaborar con el Estado, con los gobiernos. Esta situación fue discutida y las presiones fueron impresionantes, las protestas de las federaciones, sobre todo de los grupos de conjunto, que esta semana se espera, hay una posible solución para resolver la situación de la Olimpiada Nacional. Ya levantó la mano Jalisco, Nuevo León, el Distrito Federal y Chihuahua para generar la posibilidad de recibir varios de los deportes de una manera económica en sus estados y ventilar la competencia. No estamos de acuerdo, ni siquiera con que de dos edades que se manejaban se reduzca a uno, porque se está dando el pie. Lamentablemente, el señor Castillo, en la entrega de premios nacionales del deporte, no nada más mencionó esto, compañeros, sino que también afirmó que el año que entra ya no va a haber Olimpiada. El golpear el ciclo olímpico genera que no se puedan captar los talentos y no se les dé apoyo. Tenemos información de que están reduciendo los apoyos de pequeñas becas que Conade daba a los campeones de medallas de oro en las Olimpiadas Nacionales. Estamos enfrentando, compañeros, una situación muy difícil en el país y sepan definitivamente que las federaciones estamos en pie de guerra, estamos en pie de lucha y vamos a buscar la manera de continuar el trabajo que nosotros tenemos, inclusive sin los recursos del Estado. La primera que levanta la mano somos nosotros, el baloncesto nacional. Vamos a dar respuesta a Conade, vamos a presentar una propuesta para tratar de volver a jugar las dos categorías de una manera sumamente concertada, económica y que permita, sobre todo que los niños que tienen talento, que son valores, que pueden servir para hacer selección nacional, tengamos alguna manera de tener un seguimiento con ellos y apoyarlos. Quisiera precisar por último que Castillo, el señor Castillo, propone en contravención a esta situación que es global, ciudadana, social, el deporte federado. Él propone que se hagan academias en todo el país, que me disculpe. Es decir, en Tijuana van a meter el box, aquí el básquetbol, en Yucatán a lo mejor el voleibol. Doce muchachos que están entrenando aquí en el Senar del Distrito Federal. No son los mejores de México, señor Castillo. Estas academias las quiere usted implementar con gente de su confianza, saboteando y nucleando amigos de usted para que traten de generar este modelo presuntamente hasta educativo que propone CONADE para evitar gastar dinero con los niños de México. Aquí solamente hay doce niños, los están entrenando dos españoles, no sabemos de dónde vienen, y dos gentes que provienen del equipo de Baldomillos, el antiguo entrenador nacional. Y yo quisiera a través de este medio plantearle, señor Castillo, usted dice que son invencibles estos chamacos, retamos a la CONADE a tener un juego con la Selección Nacional de la Federación en esa categoría de 17 años. En donde quiera, donde guste y como quiera, para que demostremos, y nosotros sin tener concentración y recursos del Estado, compañero, nos retamos a que nos echemos un juego para ver sus infalibles muchachos de 17 años. Pues muchas gracias.